...que tuvo oportunidad de construir como empresario, como promotor del periodismo, como promotor del deporte en México y que lamentablemente al paso de los años hoy sentimos su irreparable perdida. Y por ello, reitero, México ha perdido a uno de sus hijos y a alguien a quien yo en lo personal tuve oportunidad de conocer y de cultivar su amistad. Reitero que descanse en paz, no tendría más declaraciones que hacer, solamente dejar aquí testimonio como presidente de la República de solidaridad y de acompañar a su familia y amigos, amigas y amigos, seres queridos, pues en esta pérdida irreparable de un gran mexicano. Don Mario Vázquez Raña, muy buenas noches.